El hijo de Io Anoche, casi, hemos aprendido un refrán sobre una metoda de pescar y no sé, pero es muy complicado para nosotros Sin alcohol es muy fácil Es como un hijo de Io, no de hijo de Io Hijo en negalero es Fijo, un fijo de Io Es más musical que este llamado En alemán, el hijo de Io He comes from Io, but he lives on the very, well, on the, you know, not in the center of Io He lives in a house just on the edge of Io because of the instrument He used to live in the center of Io and The playing of the gaita was too dangerous for the cruceiro And the place where he lives there are no cats and no birds, no animals anymore No hay gatos No hay gatas, no hay perros And no ocean Siempre barreas bajas en aquí porque hay agua Lord, we are all of those Gracias por ver el video. 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 Gracias.